Bueno, desde luego tenemos, para mí es especialmente un gran gusto tener aquí al doctor Fabián Garciano Setti. Sí, el doctor Garciano Setti nació en la Ciudad de México, es chilango desde 1959, licenciado, él obtuvo la licenciatura en ingeniería mecánica, eléctrica y electrónica en la Facultad de Ingeniería del UNAM, obtuvo su maestría y su doctorado en la Universidad de Gales, en Inglaterra, donde realizó postdoctorados tanto en la propia Universidad de Gales como en Sheffield. Su especialidad es procesamiento paralelo de señales, fue fundamental en la creación del Departamento de Ingeniería de Sistemas Computacionales y Automatización. Yo era en esa época director de Limas y tuve el honor, el gran gusto de contar con la colaboración y apoyo y su iniciativa llegó pues al establecimiento de este departamento. Posteriormente fue director de Limas de 2004 a 2012, o sea dos periodos de cuatro años, que es el máximo tiempo que puede ser director dentro de la reglamentación actual de la universidad. No todos ustedes, no estoy seguro de que todos estén al tanto pues de los procedimientos en la universidad, puede haber una reelección pero solo una y son periodos de cuatro años. Es miembro del SNI, nivel 2 desde 1992, actualmente disfruta de un año sabático dentro de Infotec. Según la mente, están familiarizados con Infotec, Infotec que es el centro de información tecnológica. Sus líneas de investigación incluyen arquitecturas, perdón voy a cambiarme de mano, sus líneas de investigación incluyen arquitecturas y algoritmos para cómputo de alto rendimiento, procesamiento de señales, imágenes y control de tiempo real, cómputo de alto rendimiento en el procesamiento de análisis de grandes cúmulos de información. Cuenta con 35 publicaciones en revistas indexadas y más de 100 artículos en memorias arbitradas. Ha dirigido 24 tesis, 11 de licenciatura, 11 de maestría y 12 de doctorado. Obtuvo el premio Emilio Rosenbluth 1996 de la Academia de Ingeniería. Es miembro tanto de la Academia Mexicana de Ciencias como de la Academia de Ingeniería, además de la Academia Mexicana de Informática y de la Academia Mexicana, bueno de la de informática, es actualmente vicepresidente y consecuentemente presidente electo, porque así es el procedimiento. Bueno, es miembro además de eso, de otras, de diversas asociaciones de su especialidad de prestigio y tenemos el gusto de tenerlo ahora para que nos presente la plática High Performance Computing, Big Data, Internet de las Cosas. Las Cosas. Muy bien. Adelante doctor García Nossetti. Muchas gracias, es muy amable. Antes que nada, agradecemos desde luego la amable invitación del doctor Herrera y del grupo Emocion Matemática y Computacional. Desde luego, siempre es un gusto estar aquí. Hemos estado aquí en varias ocasiones. Y además, no solamente tenemos excelentes colegas, sino excelentes amigos, que es también muy importante. También nos acompaña el señor exdirector también de este instituto. Qué gusto, doctor Valdés, que nos acompañe también. Y muchas gracias desde luego a todos ustedes y sobre todo a todos los alumnos que nos acompañan. Esta es una plática, es una visión panorámica de estos temas, que son temas de gran interés y de vanguardia. Y qué mejor que en este seminario, en este instituto de geofísica, donde se manejan desde los temas de vanguardia, muy asociados a esta área de ciencias de la tierra, en buena medida. Y en particular, los temas de cómputo de alto rendimiento son temas en donde se están desarrollando desde luego estudios, investigaciones y aplicaciones mucho muy importantes en muy diversas áreas. Este es parte también de un trabajo que se ha venido desarrollando de manera colaborativa entre el IMAS y la Infotec. Actualmente, como ya mencionó el doctor Herrera, estoy haciendo una estancia sabática en este centro de investigación e innovación en tecnologías de la información y la comunicación. La charla se va a centrar en el tema de computación de alto rendimiento, tema de Big Data, Internet de las Cosas, con un caso particular de estudio que se ha venido manejando en el IMAS, en un proyecto en colaboración con el doctor Héctor Benítez. También, desde luego, nada más con un caso particular de estudio. Pero la idea fundamental de esta charla es brindar una visión panorámica de estos temas que son de gran importancia, sobre todo, muy enfocados también a nuestra amable audiencia de alumnos del posgrado y también de alguna licenciatura. Bueno, el término de High Performance Computing no es nada nuevo particularmente en este instituto, pero la computación de alto rendimiento, pues es el uso del procesamiento paralelo para ejecutar aplicaciones avanzadas de manera eficiente, pero sobre todo confiable y de manera rápida. El término de confiabilidad es fundamental porque nos permite, en un momento dado, poder reconfigurar sistemas en caso de que haya alguna condición de falla y mantener las aplicaciones funcionando correctamente. Este término se aplica en especiales sistemas que operan arriba de los Teraflops. Este término también a veces se usa como un sinónimo de supercomputo, supercomputadoras, etcétera. Sin embargo, algunas de las computadoras que ya actualmente trabajan, sobre todo aquellas computadoras que están en los, en esta lista muy famosa de los top 500, las 500 computadoras supercomputadoras más rápidas, pues ya trabajan en el orden de los petaflops de 10 a la 15 y van en esa dirección. Los usuarios frecuentes del cómputo alto rendimiento, pues los investigadores científicos, ingenieros, instituciones académicas, pero las agencias gubernamentales también en el tema de seguridad y defensa ha sido fundamental y los desarrollos también, desde luego, en esta área han incidido muy directamente y primero, de hecho, en buena parte de los proyectos de investigación se generan particularmente en estas áreas. Y muchos de ellos son incluso proyectos como secretos de estado, etcétera. Pero, desde luego, mayor demanda, mayor poder de procesamiento y velocidad y el cómputo de alto rendimiento, pues, ha ido permeando, desde luego también, a empresas, particularmente para procesar transacciones y almacenamiento de datos. Esto es interesante porque el cómputo de alto rendimiento, que originalmente se centraba, como ya hemos dicho, en centros de investigación y organismos gubernamentales, esa hora se hace accesible a pequeñas y medianas empresas y microempresas también, particularmente porque tenemos ahora la condición de que podemos rentar el cómputo de alto rendimiento a través de nubes, etcétera, que son comerciales. Y, entonces, eso hace accesible el poder trabajar con aplicaciones asociadas al cómputo de alto rendimiento, pero ya, digamos, se puede decir a un costo muy razonable. Y no necesita una empresa montar un servidor enorme o un grupo de servidores, hacer una gran inversión que después tiene que estar manteniendo y puede tener un acceso muy directo a través de una estación de trabajo con alguna arquitectura multicore para hacer unas primeras evaluaciones de algún tipo de algoritmos, algún tipo de modelación, matemática computacional, algún tipo de modelo. Y, después, si requiere probar ese modelo en un mayor número de nubes, pues, entonces siempre se puede tener acceso a los recursos de una nube con el beneficio que eso representa, ¿no? Las aplicaciones del cómputo de alto rendimiento, bueno, pues, temas muy ligados, desde luego, a este, a esta institución, a este instituto, la simulación de terremotos, la modelación del clima. Y algo muy interesante es el modelaje de prototipos. El modelo, el desarrollo de prototipos físicos siempre ha resultado una inversión que es cara y lleva un intervalo de tiempo razonablemente grande. Actualmente, el modelaje de prototipos con temas de simulación y con grandes arquitecturas de cómputo de alto rendimiento lo hace muy rentable y lo hace, desde luego, en una escala de tiempo mucho menor. La manufactura digital, desde luego, para definir productos y procesos manufactureros. Y, desde luego, el tema de Big Data, que es el manejo de grandes cantidades de datos y de decisiones o rutinas complejas. Este es un tema que vamos a ver un poquito más ampliamente a continuación. Sin embargo, los beneficios en la innovación utilizando cómputo de alto rendimiento, pues, por ejemplo, en el caso de laboratorios, el tiempo de ajuste, por dar un ejemplo de un laboratorio, es de unos nueve meses con técnicas de cómputo de alto rendimiento. Eso se puede reducir a menos de una semana. Entonces, eso, desde luego, que incide impresionantemente en los tiempos, en los costos de montar laboratorios. Principalmente, también, hacer muchas simulaciones antes de realmente ya montarlo, en verdad. Por ejemplo, el análisis de componentes electrónicas cuesta, en promedio, de, no sé, 50 mil dólares en un laboratorio. Mientras que, si lo hacemos con técnicas estándaradas, pues, se puede reducir a menos de un 10%. Y así podemos ir señalando una serie de beneficios importantes de lo que corresponde al cómputo de alto rendimiento. Es algo a lo que tenemos que entrarle tarde o temprano, y más vale temprano que tarde. Y en la medida que nos vamos introduciendo a esta temática, y vamos conociendo, desde luego, todo el desarrollo, herramientas, hardware, software, en esa dirección, podemos beneficiarnos realmente de estos recursos en buena medida. Y algo muy importante en cuanto a la economía del cómputo de alto rendimiento. El valor total del mercado mundial, digamos, en 2010 era de unos 26 mil millones de pesos. Se ha estimado que para este año, pues, ya ha alcanzado más de los 30 mil millones. Y sigue creciendo. Entonces, es un tema en donde se ha invertido también una gran cantidad de recursos financieros, desde luego, físicos y humanos, sobre todo, también, en buena medida. Los nuevos modelos de negocio, mediante internet, la computación en la nube, desde luego. Y los recursos del cómputo de alto rendimiento, pues, como ya decía, en la nube, son cada vez más accesibles. Y esto permite, desde luego, a un mayor abanico de consumidores, poder considerar este servicio como un servicio regular. Pero, ¿cómo ha evolucionado el cómputo de alto rendimiento mundial? Pues, los cambios tecnológicos acelerados son determinados en buena medida por la competencia internacional. De hecho, hablábamos hace un momento de las 500 computadoras, o supercomputadoras más rápidas del mundo. Y en los últimos años, quienes han dominado este aspecto en particular, la computadora que está en primer lugar en los últimos dos, tres años, son las computadoras chinas. Una de las computadoras chinas de laboratorio de investigación y desarrollo de uno de los grandes laboratorios de China es la Tian 2. Y esta supercomputadora ha ocupado ya, en repetidas ocasiones, el primer lugar. Precisamente, y en ese sentido, después vienen las computadoras de Estados Unidos y de diferentes partes del mundo. Pero hay una competencia enorme justamente en el mercado del cómputo de alto rendimiento. Y siempre el estar entre los primeros lugares de super cómputo, pues eso desde luego está asociado a intereses comerciales fuertes, pero también de qué manera están incidiendo en el desarrollo de esta área y sobre todo de qué manera está incidiendo también en las investigaciones y desarrollos correspondientes. Entonces, ahí hay una evolución bastante interesante y que está determinada en buena medida por un gran número de recursos que se están utilizando y se están empleando para el desarrollo de este mercado. Los servicios son los principales componentes del costo, pero están determinadas como porcentaje de las inversiones. Sí, porque también, no solamente los, bueno, los servicios son importantes, pero en buena medida también el desarrollo de esta área está determinado por cómo y de qué manera integramos centros de datos en donde tenemos precisamente acceso a toda la información correspondiente donde se almacenan y donde se procesa también esta gran cantidad de información. Desde luego que hay barreras en el uso del cómputo de alto rendimiento, barreras educacionales y de capacidades, falta de científicos computacionales. Y es un aspecto muy importante. En realidad, el número de recursos humanos realmente muy especializados en el cómputo de alto rendimiento, en realidad no son muchos. Aquí mismo en nuestro país los grupos que están trabajando en aspectos de investido y desarrollo en el cómputo de alto rendimiento son muy contados. Pero ese ciertamente es un área de oportunidad para el desarrollo de recursos humanos en esta área y sobre todo en todas las áreas de aplicación. Entonces es un mensaje desde luego para las nuevas generaciones de que este es un terreno en donde hay que incursionar y donde hay que meterse de manera rápida y aprovechando todas las facilidades que actualmente se tienen. Hay obstáculos técnicos desde luego en el aprovechamiento del cómputo de alto rendimiento. Los códigos heredados de aplicaciones anteriores deben ser actualizados. Hay rezago en la formulación de nuevos códigos. Siempre la aparición de nuevas arquitecturas va mucho más rápido que el desarrollo de los códigos y eso pues desde luego es una constante. Y la brecha entre los procesadores más veloces y otros sistemas tecnológicos. Ya hablábamos precisamente de los sistemas de super cómputo y las computadoras que están en los primeros lugares. Pero también hay una gran inversión detrás de todo esto y que no necesariamente es accesible para todos los niveles. Ahora en México y en Latinoamérica todavía muchas empresas ven el cómputo de alto rendimiento como un costo. Sin embargo es realmente una inversión. En un estudio reciente de un grupo de asesores para la presidencia de Estados Unidos y el mismo presidente Barack Obama en su discurso posiciona, y este es un discurso que dio hace un par de meses, posiciona justamente el cómputo de alto rendimiento como un área estratégica de desarrollo y a la que se va a seguir dando un gran impulso. Y donde hay un retorno de inversión que por cada dólar que se invierte en el cómputo de alto rendimiento se obtienen 500 dólares de regreso. Entonces la inversión, la inversión, el retorno de inversión, lo que llaman ROI, es realmente impresionante. Entonces no por nada pues los países que están realmente muy desarrollados en otras áreas, pues le han apostado a esto. China en particular, pues vemos el gran desarrollo que ha tenido en este sentido en los últimos años. Y bueno, pues hay tendencias de uso en la proporción de centros de super cómputo que emplean coprocesadores y acelerados se ha duplicado en los últimos dos años. Y esto es una realidad, vemos desde luego ahora todos los sistemas de cómputo de alto rendimiento, no solamente los procesadores tradicionales que vemos, procesadores muy rápidos desde luego, pero sí también tarjetas de coprocesadores, coprocesadores del tipo NVIDIA o Intel Xeon, etc. Casi ya todos los sistemas o los servidores de cómputo de alto rendimiento tienen una mezcla, una buena combinación de estas arquitecturas de grano medio y grande y de grano mucho más fino, como en el caso de los procesadores gráficos. Estamos hablando particularmente de GPUs en buena medida. Y cada vez encontramos en el mercado disponibles justamente arquitecturas que combinan eficientemente estos dos mundos, estas dos formas de cómputo con diferente granularidad, tanto de hardware como de software, de una manera muy eficiente y dependiendo del tipo de problema que tengamos se pueden aprovechar de nuevo estas arquitecturas. Pero ahí es justamente, es en este terreno, en el terreno de este diseño de los algoritmos, bueno, diseño de los algoritmos y la adaptación de esos algoritmos de ese software a la arquitectura correspondiente. Y en la medida que hagamos un buen mapeo de estos aspectos, podemos desde luego incidir muy favorablemente en la solución de problemas específicos con un alto nivel de rendimiento, en buena medida, que son aspectos fundamentales en ese sentido. Dos terceras partes de los centros que actualmente se están desarrollando en este terreno están trabajando en temas de Big Data, que es el tema que veremos a continuación. Y un informe relativamente reciente del International Data Corporation, que es una agencia que justamente está vigilando todo lo que se desarrolla a nivel mundial en tecnologías computacionales, tecnologías de la información, pues incluye 905 sistemas de cómputo de alto rendimiento, en donde más del doble de los 488 sistemas que actualmente existen comparados con los que existían en el 2011. Y la proporción de centros que emplean coprocesadores y aceleradores en sistemas de cómputo de alto rendimiento pasó de un 28% al 76%. Entonces, realmente ha habido un crecimiento enorme en ese terreno. Y eso abre desde luego la oportunidad para que las nuevas generaciones o las personas que están desarrollando en ese terreno puedan tener una participación muy activa en el desarrollo de aplicaciones justamente muy adecuadas para este tipo de coprocesadores gráficos o aceleradores. Y hay también tendencias de uso en un porcentaje de coprocesadores y aceleradores a través de los últimos años. El 67% de los centros consultados realizan Big Data en sus sistemas de cómputo de alto rendimiento y también utilizan el cómputo en la nube, ya que este cómputo en la nube también aumentó de un 13% al 23% en solamente un par de años. Y actualmente, pues ya está prácticamente cerca del 40% al 2015. Y bueno, pues desde luego el aumento de penetración de coprocesadores. Hemos estado hablando de Big Data en un par de ocasiones. Pero, ¿qué es Big Data? Big Data son grandes datos, pues es realmente un conjunto de datos cuyo tamaño está más allá de la capacidad de las herramientas que actualmente tenemos de software y de bases de datos típicas para capturar, almacenar, gestionar y analizar información en el área, desde luego, de geofísica, en particular en el área de energía, en el área del petróleo. Pues el tema de Big Data no es nada nuevo, porque desde luego, si consideramos, por ejemplo, la gran cantidad de información que se tiene que procesar para poder hacer algún tipo de detección de yacimientos fracturados con información sísmica, desde luego que la cantidad de datos que esto corresponde, información sísmica, trazas que están en la forma de cubos sísmicos, estamos hablando ahí de grandes volúmenes de información y solamente en intervalos muy pequeños. Entonces, realmente, pues, aquí y en otras áreas, pues el tema de Big Data es un tema actual, es un tema que se presenta, y la idea es, bueno, si las herramientas que normalmente hemos estado utilizando para hacer este tipo de trabajo, pues están llegando al límite, tenemos que pensar en nuevo tipo de herramientas, nuevo tipo de filosofía, de diseño para poder, pues no solamente capturar, sino almacenar, gestionar y sobre todo analizar estos grandes volúmenes de información y en otras aplicaciones también. ¿Cómo se origina? Pues, desde luego, por una explosión en la cantidad de velocidad y frecuencia de datos digitales generados en tiempo real como resultado, pues, de las nuevas tecnologías. Y esto, pues, nos lleva, desde luego, a ver otras formas en las que estamos, aquí, una gran cantidad de información. Si vemos, por ejemplo, el tema de las redes sociales, la cantidad de tweets que se generan en tiempo real, en un minuto, en el país y en el mundo, son de información. Y esa información es muy útil, es muy útil para poder identificar aspectos importantes de tendencias, aspectos importantes de gustos, de aficiones y de actividades a las que nos estamos dedicando, las personas que en un momento dado están mandando algún tweet, que la mitad de esa información puede ser basura, pero la otra mitad de esa información puede ser información útil, y que se está aprovechando de manera muy importante a nivel global. ¿Para qué sirve? Sirve para generar información y conocimiento con más información completa en tiempo real. El concepto de Big Data es generar información útil, de información que podemos tener ahí almacenada y que puede ser inútil, ¿no? O grandes volumes de información que nos pueden representar a través de un procesamiento adecuado, pues información muy valiosa. El concepto de Big Data, pues, hace referencia a los sistemas que manipulan grandes conjuntos de datos, también conocidos como set de datos. Las principales cualidades y que de alguna forma la diferencian de los sistemas o las bases de datos convencionales es que son heterogéneas. Generalmente no estamos familiarizados con el procesamiento de datos muy homogéneos con herramientas de bases de datos homogéneas también, pero cuando tenemos datos de muy diferentes formas que son heterogéneos y además que son volátiles, las herramientas que tenemos no nos dan y no nos alcanzan para poder procesar esa información. Si nosotros quisiéramos procesar la información que está circulando por los tweets, por ejemplo, en el caso de los mensajes que mandamos a través de las redes sociales, los tweets se están generando en tiempo real. Si nosotros tratáramos de procesar esa información con las técnicas que actualmente no nos daría tiempo realmente porque esa información se está cambiando, está cambiando en tiempo real, se va. Y entonces precisamente para eso requeríamos, sí, super cómputo, pero con otras estructuras de programación diferentes a las que tenemos que están muy asociadas, y herramientas que están muy asociadas justamente a Big Data. Y digamos, es otra filosofía de tratamiento de la información que, por ejemplo, no estamos acostumbrados a que nosotros llevamos los datos, los pasamos al procesador, los procesamos y luego los regresamos a nuestros bancos de memoria. Eso para este tipo de aplicaciones ya no es práctico, porque simplemente nos alenta mucho el procesamiento. Ahora hay que llevar los datos justamente a donde está el procesador y que ahí se queden. Entonces, los nuevos servidores se caracterizan por tener servidores que tienen procesadores muy grandes, pero además memoria local y muy ligada y muy cercana al procesador precisamente para manejar este tipo de... Es, digamos, una de las diferencias que existen entre los sistemas convencionales y los que están asociados a Big Data. Y entonces, a diferencia de los servidores Linux que utilizamos convencionalmente, bueno, en general para muchas de las aplicaciones, ahora tienen los servidores Hadoop o los servidores ya específicos para Big Data que tienen una arquitectura ciertamente diferente, y herramientas también diferentes. Vamos a ver un poquito sobre eso también. Ejemplos de Big Data. Facebook genera 12... Bueno, sigue generando eso, y eso está creciendo. 12 terabytes por día, 21 petabytes, Hadoop, que se pueden procesar en Hadoop de clúster. Facebook utiliza un clúster de tipo Hadoop para procesar también esa... tener esa capacidad. Bing, Twitter, Yahoo. Son ejemplos clásicos y además que, pues, del día a día que conocemos y que justamente son ejemplos de sistemas que manejan grandes volúmenes de información y además en tiempo real. Los tipos de datos pueden ser compras, transacciones, datos de gestión empresarial, búsquedazos, las redes sociales, desde luego, interés personales, los tweets, qué me gusta, qué no me gusta, qué candidato me gusta. En las elecciones, el tema de Big Data ya se volvió una constante y además en la medida que se manejen estos aspectos y tengamos una buena infraestructura para procesar de información, pues habrá ventajas sobre quién lo maneja de manera más adecuada y quién tiene información en este momento, sobre todo de tendencias. Pero también el gobierno, por ejemplo, el INEGI, a través de un proyecto de colaboración que se tiene también con Infotec, pues, como sabes, es el organismo del Estado que maneja las estadísticas oficiales. Pero he encontrado también un aspecto interesante en el manejo en complementar las estadísticas oficiales que se realizan cada determinado periodo con estadísticas que están dando en tiempo real utilizando justamente Big Data. Entonces les interesa tener información complementaria a las estadísticas tradicionales con la información que está realmente generando casi en tiempo real. Y eso está también incidiendo en el diseño de desarrollo de nuevos indicadores, sobre todo para que también las estadísticas no sean tan espaciadas. Ya no sean cada año, cada mes, sino pues casi día con día en ciertos aspectos que pueden ser de interés, no en todos. Es, digamos, una de las aplicaciones que se están dando. Bueno, contenidos, mensajes, llamadas, e-mails, toda esa información, digo, si lo ves a nivel de una institución, un país y todo el mundo, son enormes cantidades de información. Esto implica que estamos en una era caracterizada por la abundancia de datos, ha alcanzado todos los sectores de la economía, los datos son un nuevo factor de producción y sobre todo de ventaja competitiva, que es un aspecto importante. Hay una oportunidad, sobre todo para aprender sobre el comportamiento humano, para diversos fines, y un caso particular es, si analizan los tuits que están generando en un determinado sector o en un país, o sobre una determinada temática, pues podemos obtener información muy valiosa sobre, en realidad, pues el comportamiento humano, sobre gustos para diferentes fines. Y la creación del valor, vía innovación, eficiencia y competitividad. Y además, nuevas formas de competencia y nuevos negocios. El Big Data para la creación de valor, desde luego, pues hablamos de una segmentación del mercado y población para personalizar acciones. Si conocemos cómo está segmentado el mercado a través de la información que estamos recibiendo de las redes sociales y de otras fuentes, pues esa segmentación del mercado y la población, pues también se utiliza para diferentes fines, que pueden ser desde el punto de vista de gobierno, pueden ser desde el punto de vista comerciales, etc. Y bueno, pues hay una innovación en nuevos modelos de negocios y productos y servicios. También el apoyo en la toma de decisiones con software inteligente, y eso es cada vez más común. La idea de Big Data es poder procesar la información y tener información importante para poder tomar decisiones, pero poder tomar decisiones en ese momento, en el momento en que estamos generando la información. Y bueno, esto nos lleva a lo que es la analítica computacional. La analítica de grandes datos se refiere justamente a las herramientas y metodologías para transformar estas cantidades masivas de datos brutos en datos sobre datos, o sea, metadatos, con propósitos ya más analíticos y obtener información. Big Data se originó originalmente en las áreas de biología intensiva y particularmente en la parte de biología, la genética, en la secuenciación. Cuando se habla de secuenciación, se habla de secuenciar una gran cantidad de información y en buena medida muchos de estos problemas de cómputo intensivo, ingeniería biomédica, medicina y electrónica, pues están asociados justamente a esta área. Algoritmos para detectar patrones, tendencias, correlaciones, y el uso de técnicas avanzadas de visualización. Ok, tenemos, procesamos la información, ya tenemos la información y ahí está, pero si podemos nosotros visualizar, utilizar técnicas de visualización y de realidad aumentada, etc., podemos nosotros tener una visualización de esos datos y esos resultados y a partir de cómo estamos visualizando los datos podemos tomar también decisiones en esa dirección. Los datos procesados son unos, pero si nosotros tenemos herramientas adecuadas para visualizar esos datos en dos, tres dimensiones, es entonces cuando podemos obtener un valor, un beneficio adicional y poder tomar decisiones conforme a la visualización que estamos haciendo de esos datos. y ese es también un área de mucho interés, el área de visualización. ¿Cuáles son las de visualizaciones, pero de manera gráfica? De manera gráfica, en tres dimensiones, en realidad aumentada incluso, por ejemplo. Sí, las cenas de visualización que utilizamos para ver estos datos, pero ya procesados y manejados de esa manera. en el caso de, quizá en el caso de, de yacimientos fracturados, si nosotros podemos visualizar esta información ya procesada en la forma de horizontes, en diferentes planos, pues podemos tener una vista muy clara de cómo se, de dónde podrían estar situados incluso los yacimientos y en dónde poder realizar ya las percoraciones correspondientes. ¿Pero la actualidad en las transacciones comerciales, etcétera? ¿Muchas decisiones se toman con base de datos que de otra manera no se podrían? Sí, efectivamente, efectivamente, y las técnicas de visualización son una herramienta adicional que nos permiten justamente poder, pues tomar decisiones al respecto. Ahora, justamente, ¿qué sucede cuando las técnicas de análisis tradicionales encuentran sus límites? O cuando se llega el momento en que la minería de datos, desde luego el término, el área de Big Data, no es otra cosa más que la integración de áreas que están ya muy bien desarrolladas. Por ejemplo, una de esas, pues es la minería de datos. Si nosotros estamos haciendo una gran cantidad de información, las técnicas convencionales y los nuevos desarrollos en minería de datos, pues son muy útiles. No estamos, desde ahora, inventando nada nuevo. Pero llega un momento en que la minería de datos no aporta las soluciones esperadas, sobre todo por cuestiones también de desempeño. Y entonces, ¿cómo se enfrenta a este desafío de grandes datos? Y sobre todo, cuando tenemos datos que no son estructurados. Y es aquí donde, donde aparece la figura que actualmente ya este, ha ido cobrando una presencia mayor, que es la de, primero, lo de la ciencia de datos. El tema de ciencia de datos, es que son las tres necesidades para manipular y tratar la información desde un punto de vista estadístico-matemático. Necesitamos estadísticos, necesitamos matemáticos, desde luego, pero necesitamos tal vez un perfil que esté, también, una ciencia de datos que está basada en algoritmos aplicados a problemas de Big Data, entre otros. Pero también, la ciencia de datos implica hallar correlaciones, aplicar algoritmos más complejos, proporcionar niveles de visibilidad que transforman esta entidad y la capacidad de descubrir y estudiar oportunidades. Entonces, es aquí donde se incorpora la figura del científico de datos. ¿Y qué hace ese científico de datos? Bueno, pues ahorita tenemos muchos científicos de datos, son matemáticos, son estadísticos, son computólogos. Ahorita, tal vez, no tenemos un científico de datos, sino tenemos un grupo que hace la ciencia de datos, que es la cooperación entre todas estas áreas que se requieren. Y ahí, hay un estudio muy interesante que hace un profesor hindú, que es Swami Shansakaran, en donde, aquí tal vez no se alcanza a apreciar, pero aquí tenemos las áreas asociadas que son, digamos, indispensables para el manejo de la ciencia de datos. Y aquí, todas las áreas de especialidad asociadas justamente a lo que sería el perfil idóneo de lo que sería un científico de datos. Pero básicamente, si lo vemos de manera resumida, el científico de datos debe ser capaz de aprender y codificar desde el nivel más básico de programación hasta un nivel más sofisticado, pero también debe aportar los conocimientos estadísticos necesarios para poder manejar también estadísticamente esta información. Debe comprender la moderación matemática y computacional, validación y comparación de modelos, entre otros, pero tener también las capacidades de ingeniería de software y contar con una sólida base matemática. Entonces, necesitamos un supercientífico o realmente todo un personaje multidimensional. Pero en buena medida, este es un tema interesante y viene a colación por lo siguiente. Si vemos a nivel internacional y también incluso a nivel nacional, vemos en las unidades más importantes, a nivel de cienciatura y a nivel de maestría e incluso programas de doctorado, se están abriendo cada vez más programas que están orientados a data science, a la ciencia de datos y a la formación de científicos de datos. Entonces, es un tema que lo vemos en las unidades más importantes. Ya hay algunos programas que han cerrado o se han reconvertido y ahora con un con un triunfo de currícula que está muy asociada a todos estos temas y ya se están formando los científicos de datos que el mundo requiere. Aquí en México, bueno, el ITAM ya está manejando una maestría en ciencia de datos muy orientada a cuestiones, perdón, más de matemáticas financieras en ese sentido. El TEC está desarrollando, el Infotec en particular, parte también de mi actividad en esta sabática es la creación de una maestría en ciencia de datos y es en la que también se está trabajando. Pero el IMA ya está, ya tiene también avanzado un programa de maestría en ciencia de datos ahorita muy orientado a un determinado proyecto, pero a nivel mundial este es un tema que tiene relevancia y la necesidad de contar con científicos de datos es muy importante. El perfil de científicos de datos como veíamos pues es muy transversal, prácticamente todas las áreas que ya discutimos y la demanda de profesionales a nivel posgrado, sí se oye, ¿verdad? Sí. Pues en farmacéutica, software, internet, TICS, servicios, biotecnología, finanzas, negocios, pues son prácticamente el abanico es muy grande. Y algo interesante es que para el 2018, por ejemplo, en Estados Unidos particularmente, se hizo un estudio donde entre 140.000 y 190.000 científicos se requieren para el 2018, pero la capacidad de lo que se tiene con lo que se va a formar de aquí a 2018 no les dé el ancho. Entonces lo que está pasando actualmente es más de un millón de gerentes y analistas en diferentes áreas se están reconvirtiendo al uso de Big Data y analítica y se están... ¿Esas cifras son para Estados Unidos? Esas cifras son en particular para Estados Unidos que requieren entre 140.000 y 193 científicos de datos en el estudio que hicieron ellos. sino en Estados Unidos no tienen y de hecho para 2018 no van a lograr tener este recurso humano que requieren. Ahí está un tema bueno para la Academia de Informática. Claro, desde luego. Hacer una estadística similar para México. Sí, y sobre todo cuáles van a ser los requerimientos en los próximos años, no sé, en los próximos cinco años en este terreno. Mucha atención por esto. ¿Cómo está creciendo la información? aquí estamos en el 2011 12, 3, 14, 2000, perdón, es que donde está la flechita vertical estamos en el 2011. 2012 hasta el 2015 que estamos por aquí. Bueno, de aquí en adelante pues es como venía creciendo la disponibilidad de los datos que se están generando. Pero de aquí en adelante hasta aquí digamos los recursos humanos que se tenían justamente en análisis de datos pues más o menos alcanzaban. Pero a partir de aquí la disponibilidad de datos crece y lo que se proyecta en la formación de recursos humanos en este terreno pues realmente es es 2000 2021 sí hace falta ahorita todavía sí aquí estamos en el 2013 más o menos este es 2013 14, 15 y aquí estamos en el 2000 este ya 10, 20, 21 ya hacen falta un poco de lentes pero bueno estamos así exactamente ahí en donde está la flechita es el 2021 más o menos bueno esta es una gráfica que indica la tendencia la idea fundamental es que la información acumulada está haciendo un 28% anual y la fuerza de trabajo de científicos de datos solamente un 5.7 entonces sí efectivamente y esto en buena medida también obedece a otro tema que es el internet de las cosas ahora este un problema Big Data y sus soluciones con herramientas específicas como estas pues básicamente requiere una metodología primero el descubrimiento de los grandes datos definir cuáles son los datos de interés encontrar sus fuentes pueden ser históricos almacenados que tenemos o los que están disponibles en las redes sociales a través de social media grabar los datos en el sistema y determinar cómo serán procesados pero después es cómo extraemos y limpiamos los grandes volúmenes de datos cómo extraemos los datos de las fuentes de orígenes cómo perfilamos y limpiamos los datos porque pueden ser datos estructurados no estructurados de todos hay que adecuarlos a las necesidades y aplicar los estándares de calidad de datos que existen para esto después tenemos que estructurar tenemos que lograr la estructuración y el análisis de Big Data dotar de estructura lógica a estos datos tratados almacenar los datos en los repositorios elegidos pueden ser una base de datos o un sistema analizar los datos disponibles para hallar relaciones correlaciones y luego el modelado de los datos ahí es donde se aplican algunos a los datos procesos estadísticos resolver las peticiones lanzadas mediante el modelado de datos en base a técnicas de minería de datos y luego la parte importante también que es la interpretación de los grandes datos cómo interpretamos las distintas soluciones y cómo aportamos un resultado final sobre todo con técnicas de visualización digamos esas serían las fases en general asociadas a un problema de Big Data y en ese sentido bueno ha habido plataformas como por ejemplo Hadoop que es código abierto es una plataforma de almacenamiento de datos para Big Data Hadoop por ejemplo está optimizado para manejar datos masivos a través de paralelismo variedad de datos datos estructurados no estructurados o menos estructurados y el uso de un hardware relativamente económico en realidad podemos montar Hadoop en un clúster o incluso en una estación de trabajo con multicore sin realmente prácticamente ningún problema ventajas es escalable podemos utilizarlo en una estación de trabajo en un clúster o una supercomputadora de miles de nodos escala linealmente en capacidad y almacenamiento de computación es tolerante a fallos y hace un uso del procesamiento distribuido sigue la estrategia de en realidad divide y vencerás eso en particular me voy a brincar un poquito de esta parte hay dos conceptos que apoyan por ejemplo esta plataforma Hadoop que digamos es una de las primeras plataformas se han desarrollado otras encima de estas mucho más eficientes y se siguen desarrollando pero básicamente en el modelo de MapReduce y lo que se llama un sistema de archivos distribuidos en donde los archivos se distribuyen entre todos cada uno de los servidores la memoria cercana a los servidores y el MapReduce que es el modelo de programación que utilizó Google para dar soporte a su modelo de computación paralela y después se abrió para Usho de manera general que trabaja sobre grandes colecciones de datos de grupos de computadoras y clústeres la arquitectura del sistema de distribución de datos pues es muy específica en donde hay nodos que son nodos de control los nodos de datos que son los encargados de ejecutar el cómputo o sea las funciones de divide y vencerás en buena medida Hadoop utiliza el concepto de divide y vencerás como se utiliza en todos los sistemas de cómputo paralelo y de alto rendimiento y un JobTracker que es el nodo que se encarga de las tareas y ejerce el control de la ejecución de los procesos de MapReduce esta es digamos una vista general de cómo está configurado este sistema de distribución de nodos entre control los nodos de datos y los nodos de nombres y esto obedece a un sistema de un modelo de cliente de archivos distribuidos bueno esta forma de manejar los datos los archivos distribuidos es tolerante a fallos tiene acceso a datos en streaming una facilidad para el trabajo con grandes volúmenes de datos porque si nosotros tenemos un servidor con un gran número de datos de nodos y cores y suficiente memoria podemos realmente distribuir grandes volúmenes de datos en la medida de nuestras capacidades y si en un momento las capacidades que tenemos aquí instaladas no nos dan el ancho pues siempre podemos rentar capacidades en la nube por eso el modelo es muy escalable y bueno pues hay una portabilidad de convivencia entre el hardware heterogéneo y bueno pues aquí hay básicamente un ejemplo de una arquitectura precisamente esta distribución de archivos de Hadoop y el modelo MapReduce es un modelo relativamente muy simple que utilizamos de hecho y hemos utilizado también muchas otras aplicaciones hay una distribución y paralización automáticas los temas de tolerancia fallas y redundancia y hay una transparencia y escalabilidad principalmente en este modelo de MapReduce por eso nosotros podemos extender este modelo a un número indefinido de nuevos de trabajo sobre todo porque el modelo sí dispone de herramientas de monitorización ¿cómo andamos de tiempo? ¿andamos de tiempo? Estamos bien ¿cuánto tiempo tenemos más? digamos unos tres o cuatro minutos para no no saturarse de tanta información pero este si nosotros vemos un un mapa hacia el landscape de lo que es Big Data aquí vemos justamente tecnologías como las que ya habíamos dejado pero también tenemos una infraestructura de analítica y muchas empresas y software que sea que está orientado a analítica operacional software como servicio y algo más estructurado para bases de datos en ese orden y después tenemos una gran variedad de aplicaciones y esto pues nos da como que una panorámica general de lo que está disponible en el área de Big Data bueno muy bien aquí realmente es como un caso de estudio el análisis de señales sísmicas a través de cubos sísmicos como lo que comentábamos hace rato utilizando redes neuronales y mapas autoorganizados este es un trabajo que está coordinando el doctor Héctor Benítez donde hemos tenido una participación y básicamente bueno si nosotros identificamos y vemos un cubo sísmico como una colección de trazas que le llaman gados también y gados apilados donde nosotros integramos esta información al final tenemos lo que se llama o se conoce como el cubo sísmico que está formado por toda esta gran cantidad de información y tenemos justamente la idea es poder localizar a través de diferentes horizontes la posible trayectoria o donde podría por donde podría pasar pues el pozo correspondiente que está en proceso de de perforarse con información que ya se tiene también de esa área entonces la idea es como vamos generando los diferentes horizontes en esa dirección y bueno se han utilizado diferentes metodores basados en weblets y desde luego para utilizar transformas weblets para las trazas correspondientes y después apilarlas y después mapas autoorganizados de tipo redes neuronales para entrenar ese digamos aprendizaje no supervisado y producir una representación discreta en este espacio de entradas estos mapas autoorganizados son diferentes de otras redes neuronales en el sentido de que pues usan una función de vecindad para preservar la topología las cadenas topológicas del lugar y con eso bueno de manera muy resumida se han ido generando diferentes horizontes con esa información para ese cubo sísmico en donde se tienen diferentes tonalidades y acá por ejemplo se puede ver aquí esos cubos sísmicos en particular estas redes que vemos aquí es donde están los pozos que actualmente están operando pero si se identifican áreas donde muy probablemente hay yacimientos fracturados en función del horizonte que se trate y por ejemplo parece ser que que en una de esas aquí pues es donde se ve que hay en la vecindad algunos de esos yacimientos este es parte de un estudio que se está haciendo ahí por ejemplo en ese horizonte de clase 8 aquí es donde pega directamente el pozo que actualmente está en producción es un estudio muy interesante que le dio esta colonia por el doctor Héctor Benítez en un proyecto con Pemex y en donde hemos tenido también oportunidad de colaborar y bueno aunque esta es una investigación que está en desarrollo ya se generó ya se generó incluso un software que se llama HACMA y que ya incluso está registrado y que se transfirió a Pemex justamente con este tipo de aplicaciones pero este nada es un ejemplo en donde un gran volumen de información de datos puede ser como puede ser tratada y además para este desarrollo se utilizó una plataforma Hadoop con servidores del mismo tipo y bueno respecto tal vez como un comentario hace algún tiempo no mucho y una plática del doctor Héctor Benítez exactamente cuando presentaste me resultó sí efectivamente nada más como un caso particular de estudio de cómo se utiliza pues sí es que en realidad está en prácticamente todas las áreas ahorita pues un poco por el foro y por ser el seminario de computación en esta área pues es digamos un ejemplo muy orientado sí desde luego ya este hemos perdido algunas notas sobre todo sobre la importancia de este tema en esa dirección porque resulta que es un tema estratégico y finalmente que es internet de las cosas este concepto define una red global de información comunicación donde todos los objetos que nos rodean independiente de su naturaleza tamaño y geometría se encuentran identificados y conectados estamos llegando a ese punto para empezar tenemos prácticamente todos un celular con el que nos estamos comunicando a través de mensajes a través de bueno facebook twitter etcétera también luego las famosas banditas que nos están monitoreando todos parte de nuestros signos típicos a ver cómo estamos y después nos va generando un reporte periódico pero de la misma manera en casa cada vez tenemos más aparatos instrumentos conectados de hecho en buena medida y todo eso constituye lo que es el internet de las cosas cada día se están conectando más dispositivos a la red y cada día obviamente cada uno de esos dispositivos está generando una mayor cantidad de información y entonces empezamos a multiplicar toda la información que generan todos estos dispositivos en la universidad en la ciudad en el país y en el mundo pues es una cantidad enorme de información por eso es que la información está creciendo de manera exponencial internet permite la captura almacenamiento y gestión de toda la información emitida de dichos objetos con la finalidad de automatizar actividades etcétera pero también permite el análisis de datos generados aportándose información útil que nos ayuda a la toma de decisiones justamente con técnicas de big data internet las cosas nos está generando ese gran volumen de información y big data pues la idea es que tengan las herramientas propias para poder procesar en tiempo real incluso esa información internet de las cosas será la segunda revolución digital que cambiará profundamente nuestros estilos de vida de hecho ya los está cambiando ya no somos los mismos que éramos hace 10 años o hace 5 años en buena medida internet nos ha dado acceso a servicios ilimitados así como candidatos gentes de información el desarrollo de redes sociales nos ha permitido comunicarnos y socializar con cualquier persona y todo esto ha cambiado nuestros hábitos y costumbres como ha generado también nuevas empresas y modelos Google Facebook Twitter ya lo vimos Yahoo son ejemplos de estas empresas que han encontrado un éxito basado en sus negocios en la red el internet de las cosas pues es una realidad que estamos viviendo que vivimos o sufrimos de alguna manera pero ahí está las tecnologías de software y hardware desarrolladas y listas para implantarse pues también ahí están pero es también es un terreno de gran desarrollo y en donde también aquí nuestros alumnos y las nuevas generaciones es un terreno muy fuerte donde hay mucho que aportar y donde el talento mexicano desde luego tiene mucho que aportar es impresionante cuando año con año vienen compañías como Microsoft Google etc. a estas ferias que realizan año con año sucede también por ejemplo ahí en el posgrado de la computación y reclutan luego a nuestros mejores alumnos y se los llevan hay varios alumnos nuestros que finalmente terminaron en Google o están en Microsoft trabajando con muy buenas condiciones y haciendo desarrollos muy importantes de primera eso nada es una muestra de decir bueno el talento es bastante grande ahí están las oportunidades y hay que aprovecharlas ojalá y no todos se vayan la idea es que se queden aquí y que incluso sean emprendedores y creen sus propias compañías muy bien pues este nada más para terminar hay algunas predicciones que son importantes que de hecho se hicieron para el 2015 y eso se hizo en el 2011 la transición a la tercera plataforma tecnológica que es esta informática móvil servicio en la nueva Big Data es una realidad este IDC International Data Corporation identificó esta plataforma de hecho en 2007 predijo que se convertía en el nuevo núcleo de crecimiento del mercado y creo que se quedó corto para el 2015 se esperaba que represente un tercio del gasto mundial la inversión en tecnologías de la información y el 100% del crecimiento del gasto bueno pues son algunas predicciones para el 2015 y nada más para América Latina Internet de las Cosas habrá 291 ya nacen en América Latina 291 millones de objetos conectados en América Big Data y analítica de datos va a seguir creciendo la inversión en este terreno por eso es un terreno que es muy importante hay una transformación en las aplicaciones de negocio desde luego y un crecimiento del software como un servicio importante y un crecimiento del 43% del software como servicio y también la infraestructura de servicios para la nube pues continuará aumentando y lo que es el todo definido por software será muy importante para la automisión de la infraestructura de las aplicaciones en lo que es esta tercera plataforma con un mercado muy grande las redes móviles desde luego pues seguirán creciendo una evolución en la movilidad desde luego las organizaciones cambiarán el modelo de movilidad de sus empleados a movilidad de procesos y canales que es un aspecto importante y desde luego el rol de China en el entorno tecnológico empresarial el aspecto de seguridad es fundamental y todos estos factores hacen evidente que una mayor competencia y productividad pues serán imperativos para el crecimiento de América Latina y América Latina y nuestro país México pues tiene gran oportunidad desde luego en este terreno y hay que tener los ojos y los muy enfocados justamente a estas áreas de oportunidad bueno muchas gracias aplausos gracias gracias a a a a a a a a Gracias por ver el video.